Bueno pues mañana juega México contra Argentina y hemos visto por ahí en las noticias una serie de personas, compatriotas, que realmente a mí me dan pena ajena, que se andan burlando de los argentinos y mencionan el tema de las Malvinas, lo cual para mí se me hace un tema muy delicado, bueno pues eso demuestra la ignorancia y el cerebro cerrado de algunos compatriotas. Y ahora tú vas a decir güey, ¿qué es este güey? ¿Por qué hablas de las Malvinas en una cuenta dedicada a la música? Es que tiene que ver con la música, la guerra de las Malvinas, cualquier guerra, cualquier fenómeno así se refleja desgraciadamente socialmente. ¿Y cómo fue que sucedió esto? Todo sucede en plena guerra de las Malvinas cuando unos 80 mil asistentes se reúnen en un concierto de rock para recaudar fondos para los soldados que estaban peleando precisamente en ese archipiélago. Y curiosamente el rock, que nunca fue buen visto por la junta militar de aquella época, de repente recibió un apoyo total. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que precisamente como pues la guerra era con los británicos, pues las radios argentinas dejaron de programar artistas británicos. Y como después, inmediatamente, ya sabemos que los gringos no se quedan atrás, recibieron el apoyo de los gabachos, pues también dejaron de programar rock gringo. Entonces, ¿qué pasó? Que había un vacío en las radiodifusoras argentinas. Y lo que hicieron fue llamar a grupos de rock para llenar ese vacío. Es la razón por la cual yo considero que el rock argentino es un poco más evolucionado que el rock mexicano y no es por ser malinchista. ¿Por qué? Porque precisamente tuvieron la oportunidad de esforzarse para crear mejor música. Yo me acuerdo de un artículo que salió precisamente en la revista Acústica, precisamente en los 80s, en donde el autor se cuestionaba. Ojalá no. Necesitamos acaso que en México haya una guerra para que nuestro rock evolucione. Estamos hablando, evidentemente, de los años 80, donde el rock estaba relegado. Afortunadamente, las cosas ya han cambiado muchísimo. Ahora, en lo que a mí respecta, me gusta muchísimo. El rock argentino se me hace una estupidez. Estarse peleando por nacionalidades, al final de cuentas, es solo un partido más. Y pues mañana que gane el mejor, ¿no?